¡Suscríbete al canal! League of Legends es un juego de tipo MOBA. Bueno, no, es EL MOBA. Riot Games, o deberíamos decir Riot Game, o bueno, Riot LOL. Si bien no creó el género en sí mismo, sí lo popularizó y ha sabido manejar la evolución del juego hasta convertirlo en un fenómeno de masa sin precedentes desde los MMORPGs. Pero, ¿qué es un MOBA exactamente? La definición de MOBA sería Multiplayer Online Battle Arena. Para que nos entendamos, es un estilo de juego PvP que combina los elementos de un RTS con un Tower Defense, en el que competiremos en un mapa cerrado por destruir la base del rival. El mapa está distribuido en líneas o calles, por las que debemos avanzar atravesando las defensas rivales para destruir la base enemiga, que se encuentra en nuestra parte contraria del mapa, mientras que evitamos que el equipo rival haga lo propio con la nuestra. A diferencia de los RTS clásicos, aquí no nos ponemos al mando de un ejército el cual controlaremos, sino que nos ponemos en la piel de un héroe mientras que el ejército, entre comillas, es generado de manera automática por el propio juego y avanza sin que podamos controlarlo por las calles. Después de todo, este es un juego cooperativo. Trabajamos en equipo con el resto de nuestros compañeros y realizaremos cada uno un rol muy concreto, con unas funciones muy específicas. Para ello, tenemos a nuestra disposición más de 120 campeones, actualmente 124 para ser exactos. La gracia es que cada campeón se siente, por lo más general, con unas mecánicas propias y bien diferenciadas del resto, que realmente consiguen hacer sentir que tu personaje es único, hasta el punto de que el propio metagame de la partida puede variar enormemente dependiendo de los campeones que compongan la misma. Pero, ¿qué roles podemos elegir? Es fácil tomar referencia de los MMORPGs. Tenemos al tío que tiene que tanquear siendo una esponja de daño, al que tiene que reventar a daño mágico, el que se deja el mana en las curas y el que te tira flechas desde su casa o el que te raja la garganta con un cuchillo. Aquí viene siendo lo mismo, más o menos. Nos encontramos con los AD carries, tiradores frágiles que revientan lo que hay adelante, los supports, que defienden a estos últimos y al resto del equipo si están por ahí de paso, el AP medio, que cogerá esos elementos frágiles del equipo rival y los hará explotar, el jungla, que asegura los objetivos neutrales y ayuda a las líneas cuando tienen problemas, y junto al top serán la frontline del equipo. Esto puede variar dependiendo de la composición de personajes que elijamos, pero podríamos decir que por norma general es así. La gracia está en que todos los elementos deben trabajar como una máquina bien engrasada, ya que un AD carry muy poderoso será inútil sin una buena protección, al igual que un tanque resistente no podrá hacer nada sin un equipo detrás que le siga y aporte el daño que él no tiene. Las partidas se ganan con habilidad individual, sí, pero sobre todo con una buena coordinación entre los jugadores. Ningún personaje es perfecto, ni sobresale en todo. La cooperación con tus compañeros no es algo opcional, sino una necesidad. Por si os lo estéis preguntando, sí, tiene una historia, que si bien no tiene ninguna repercusión dentro del juego, más allá de unas cuantas frases entre personajes que están enfrentados por cuestiones de lore, está ahí. Puede que a veces no sea la cosa más original del mundo, pero está más o menos trabajada, y logra brindarles cierta personalidad propia a los personajes, hasta llegar incluso a hacer que te encaríes con alguno de ellos. Aunque eso no cambia que toda la historia no sea más que un mero complemento para que te entretengas con ella. Pero no lo subestimes, no te extrañes y de repente te quedas con la cara de más de uno de estos campeones. La acción se desarrolla en Runaterra, donde dos grandes naciones se enfrentan en el de sí. Noxus, fielos seguidores de la fuerza y la capacidad individual, contra Demacia, seguidores del bien universal y de la defensa de los débiles. Es ante el miedo a que el uso de la magia destruya el mundo, que se funda la Liga de Leyendas, donde combatirán los campeones para detener todas las tierras posibles y evitar así conflictos armados innecesarios. Aparte de las dos grandes naciones enfrentadas, hay otros muchos reinos, como el gran imperio de Shurima resurgido de las arenas, las vastas y heredas tierras de Fresh Lord y su eterna lucha entre sus tribus, las aritmáticas y tenebrosas islas de las sombras, donde los muertos se alzan y atormentan a los vivos, las lejanas tierras de Honia y su lucha por la supervivencia ante la invasión morxiana, o el misterioso vacío. El cual surge en criaturas de pesadilla que buscan devorar a este mundo. Entrando de nuevo en la jugabilidad, cuando empiezas cada partida eres como una pequeñita larva, un triste nivel 1 al que le va a costar matar incluso a esos súbditos, y como tengas la genial idea, o mejor dicho el fallo garrafal de dejarte disparar por las torres enemigas, las cuales son la defensa estática que tiene cada bando a lo largo de las calles desde el comienzo de la partida, digamos que harás un viaje rápido a tu base. Pero no os preocupéis, conforme pasen los minutos iremos obteniendo dinero a base de matar a esos pequeños hijos de puta que siempre están en medio molestando, y algún campeón enemigo si se cruza por el camino. Al estar basado en un sistema de niveles, las partidas están dotadas de un sentimiento de progresión muy satisfactorio, que sustituye la progresión típica en los RTS de las bases y los ejércitos que se van expandiendo. Si bien, al estar basado, por otra parte, en un sistema de oro, a veces esto conlleva que se dé el efecto llamado snowball o bola de nieve, que es cuando un personaje acumula mucho oro rápidamente a base de matar, lo que le otorga una obtención muy rápida de objetos con los que matará aún más rápido. Sin embargo, esto sigue siendo un juego cooperativo, y podremos trabajar juntos para detener esta racha. De todos modos, el propio escenario te da ciertas oportunidades para poder acumular oro por tu propia cuenta sin necesidad de depender de las muertes de otros campeones, o incluso de poder volver a una partida en la que habías comenzado fatal, simplemente a base de farmear, ya sea en las líneas, o incluso matando todo bicho viviente que te encuentres en la jungla. Bueno, o si no, también puedes insultar a tus compañeros, mandarlos a la mierda y irte a hacer algo mejor con tu vida. Lamentablemente es algo que a todos los que hemos jugado nos hemos acostumbrado a que ocurra más tarde o más temprano, y es que este es sin duda uno de los mayores defectos del juego, la comunidad. Uno podría decir que no es justo juzgar a un juego por la gente que lo juega, no obstante, lo malo de ser un juego cooperativo es que dependes en gran medida de tus compañeros. Pero es que a la vez, los controles son tremendamente sencillos de aprender a manejar, y es por este diseño enfocado a la accesibilidad que cualquier persona, de cualquier edad, real o mental, puede participar en él. En otros juegos como un componente, o enfoque al multijugador como, yo que sé, Call of Duty, Team Fortress, es que las partidas no dependen enteramente del trabajo en equipo, y son mucho menos duraderas, por lo que lidiar con el peso de la gente tóxica es mucho más fácil de ignorar. Pero en League of Legends, la experiencia demerita mucho debido a este tipo de usuarios. Puede frustrar muchísimo que alguien del equipo esté jugando mal, y que tristemente la reacción más habitual en este juego sea insultar a dicha persona, como si acabase de comerse un feto humano delante de nosotros. También está quien trollea, molestando y reventando partidas a propósito porque le parece divertido, ver como otras personas le desean la muerte a través de un videojuego, gente que abandona las partidas por un cabreo tonto... Sinceramente, hay dos cosas que me parecen muy tristes de esta comunidad. Primero, que alguien pueda llegar a desearle cáncer o incluso la muerte a otra persona porque esté teniendo una mala partida como si nadie fallase nunca, y lo digo de verdad porque me ha pasado, o que llegue un momento cuando llevas mucho tiempo jugando a este juego que simplemente aceptas este tipo de situaciones, y las ves como algo normal y dejan de sorprenderte. Lo gracioso del tema es que estar cabreado afecta a tu nivel de juego, haciéndote mucho más impulsivo y mucho más fácil de vencer, por lo que se entra en un círculo vicioso de muerte y flameo constante del que ya no se sale. Así que si estás pensando a entrar en este juego, si no lo has hecho ya, hazte la idea de que vas a acabar lidiando con gente tóxica sí o sí, a no ser que tú seas uno de ellos. En cual caso, ¡puedes irte a tomar por culo! ¡Let's play, noob! Siendo sincero, me gusta Riot Games como empresa, y me gusta el desarrollo que ha tenido. Cuando todo esto empezó, había una especie de periódico donde sacaban noticias, mostraban contenido del lore, y había artículos graciosos sobre las relaciones entre los campeones. Pero Riot dejó atrás eso, y conforme llegaba a su auge, comenzó un momento en el que empezaron a sacar campeones a toda hostia, como si fueran bollería industrial. La cosa llegó a tal punto en que los usuarios no les daba tiempo de reunir los puntos necesarios para poder comprarlos. Esta política de crecimiento dio como consecuencia a ver cada vez más parecidos entre los personajes, no solo en su estética, sino también en sus mecánicas jugables, y esto era algo que no se podía permitir. Riot, a raíz del feedback de la comunidad, rectificó, y empezó a cuidar cada vez más a los nuevos personajes, volviéndoles a dotar de personalidad propia, y mostrando un mayor énfasis en su diferenciación en el aspecto jugable. Jinx marcó el punto de inflexión. Ya no era solo tener unas mecánicas nuevas y frescas en cada campeón, sino que empezaron a trabajar las animaciones para todos los nuevos personajes que han lanzado, e incluso cambiaron el lore de un montón de personajes antiguos para incorporar una nueva facción al juego. Otra cosa que siempre llama la atención es la cantidad enorme que hay de tetas. Y es que, ¿qué es el LOL sin tetas? Pues curiosamente, últimamente nuestro río de sensuales pecho se ha visto en sequía. Un mérito involuntario que también puede atribuirsele a Jinx es dar a entender que no es necesaria una sexualización exagerada para dotar de carisma a un personaje, que esto no es de Thoralife, coño. Ya que los dos únicos personajes humanos que son hembras que han salido desde Jinx a fecha de hoy gozan de una figura menos sexualizada. Incluso la nueva skin de Sona no tiene escote, y han vuelto a aparecer una gran cantidad de personajes masculinos. A todos nos gustan un par de mameyes. A mí al que más, pero se agradece que dejen de saturarte los ojos con tanto pecho perfecto y precioso, que el papel del váter no se paga solo, coño. Algo que el LoL comparte con otros juegos como podrían ser el WoW, el Ro en sus tiempos mozos, el Monster Hunter y algunos otros juegos más, es que tienen una fórmula que engancha. Han conseguido crear un juego que llegó para decir ¡Aquí estoy! ¡Este es mi territorio! Podrás imitarme, pero no me vas a poder superar. Superficialmente, el juego no te intenta transmitir nada. Todo son partidas individuales, cuyo único fin es entretenerte un rato, pero en realidad hay más. Es un sentimiento de superación, de mirar atrás cuando empezaste a jugar y decir ¡Oh Dios! ¡Yo hacía esas cosas! Y a su vez mirar al futuro y decir ¡Sé que puedo mejorar! ¡Sé que puedo ser mejor de lo que soy y que lo voy a lograr! Porque veo mi esfuerzo recompensado con mis habilidades como jugador. Eso es un juego que ha conseguido sacar mi naturaleza competitiva como solo lo había conseguido Warhammer en mis tiempos como jugador competitivo. Tanto si eres un jugador casual que solo quiere disfrutar de un buen rato con sus colegas, como si eres alguien competitivo que busca exprimir al máximo todas las mecánicas posibles y mejorar su nivel hasta decir ¡Basta! League of Legends tiene un hueco para todo tipo de jugadores. ¡Esa es su magia! Si tuviera que definir el LoL rápidamente sería fácil de manejar, increíblemente difícil de dominar.